Estoy enamorado Desde que yo te conocí Cuando toqué tu mano Sabía que eras para mí Tal como eres Te sé bien Pero jamás imaginé Que para siempre Tú estarás aquí Y tu forma de ser Me llenó de placer Y por fin ya soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré Rendido por siempre a tus pies Y aunque me mueras Te amaré Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Te amaré Que puedes conmigo contar Te amaré Yo te amaré Ya verás Que bien la pasaremos Por el mundo de la mano Tú y yo Amando Amando Y viviremos Las cosas bellas Del amor Tan como eres Te soñé Y el tiempo en todos Estén Amando Y mal En el día en que celebramos La victoria de Cristo Juan Pablo y Mónica María Vienen a contraer matrimonio Sin ser coaccionados Libre Y voluntad Quiere recibir A Mónica María Como esposa Y promete serle fiel En la prosperidad Y en la diversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarla Y respetarla Todos los días de tu vida Sin quiero Mónica María Quiere recibir A Juan Pablo Como esposo Y promete serle fiel En la prosperidad Y en la diversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarla Y respetarla Todos los días de tu vida Sin quiero El Señor Confirme con su bondad Este consentimiento suyo Que han manifestado Ante la iglesia Y les otorguen Su conviosa Bendición Lo que Dios Ha unido Mónica María Recibe este libro Como signo De nuestro terreno Que también este libro Sea signo De nuestro terreno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Como lo voy a decir que me gustas Como lo voy a decir que hay centro de atracción Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción También se sufre, se dime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser que se agora Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción Y que me gustas, como lo voy a decir que hay centro de atracción